Fui a tratar de solucionar nuestros problemas, pero se negó y seguro es por el estúpido de Claudio Linares. Claudio Linares, ¿qué tiene que ver él en tu relación con Luciana? ¿Cómo que qué? Nada más que Luciana anda con Linares. A ver, a ver, a ver. Por favor, Rodrigo, no digas tonterías. A ver, Luciana, estoy abriendo la posibilidad de que hablemos para aclarar todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que esperamos uno del otro. Yo esperaba mucho de ti. Yo puse mi vida en tus manos. Te di mi corazón. ¿Para qué? ¿Para qué, Rodrigo? Entonces, ¿crees que ya no queda nada que decir entre nosotros? Estos recuerdos. ¿Ya no queda nada? No, ya no. Por eso quiero que te los lleves. Porque no te quiero volver a ver. No debí buscarte. Es claro que todo se acabó entre nosotros. Sí. Se acabó. Me voy amándote. Más que a mi vida. Pero si tú no quieres que esté más a tu lado, no puedo hacer nada más. Adiós, Luciana. Adiós, muchacho. Buenas tardes, señoras. Amá, ¿dónde estaban? Fui a ver a la señora Rosalena Torres Landa. ¿Qué? Sí, Luciana. Fui a ver a la mujer que... que tanto daño te ha hecho. Amá. Déjala, Luciana. Tu mamá tiene mucho en qué pensar. ¿Qué fue lo que pasó? Pues no sabemos. Nosotras nada más la acompañamos. Es que mientras tu mamá platicaba con esa señora dentro de la casa, nosotras la esperamos en el jardín. Así es que pasa a ver lo que pasó. Pero algo pasó porque vino callada todo el camino. Amá, es que ¿qué fue hacer ahí? ¿Nada más se fue a exponer a que le hicieran un desaire o una grosería? No, no, no me cabe en la cabeza. ¿Qué ayuda usted a buscar a esa bruja? No, Luciana. Yo no tengo miedo de enfrentarme a esa señora. La dignidad está por encima de cualquier cosa. Pero sobre todo, yo no le puedo permitir a esa señora que se porte así contigo, Luciana. ¿Pero y qué creía, amá? ¿Que se iba a arrepentir? ¿Que iba a aceptar sus faltas conmigo? ¡Claro que no! ¡Amá! ¡Amá! ¡No entiendo! ¡No entiendo a qué fue a ver esa señora! ¡Si de todas maneras yo ya no la voy a volver a ver! ¡No entiendo! Rosa Elena, siéntate y ponte cómoda. ¿Quieres café o un té? No, nada, gracias. Vengo deprisa. Vengo a ponerlas al tanto sobre las últimas noticias. ¿Ah? ¿Y ahora qué pasa? Paz Flores, la madre de Luciana, tuvo el atrevimiento de ir a buscarme a mi casa para enfrentarme. Bueno, pero solo a ti se te ocurre dejar entrar esa clase de gentuza. Necesitaba saber qué es lo que esa mujer quería. ¿Y? Fue a reclamarme. Fue a defender a su hija como si yo no la conociera. ¡Ah! Bueno, esa gente no tiene límites verdaderamente. No nada más eso. Paz se atrevió a buscar a Rodrigo para reclamarle. ¡Ah! ¡Claro! Pues con razón su hija es como es. ¿Y Rodrigo la escuchó? No sé, no sé los detalles, pero tenemos que apresurar las cosas para que tú te cases lo más pronto posible con Rodrigo Galán. Mientras Luciana y su madre sigan aquí, corremos un enorme riesgo. ¿Para qué fui? Soy un estúpido. ¿Para qué fui? ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Qué pasó? ¿Y esa cara? Fui a buscar a Luciana para tratar de aclarar algunas cosas. ¿Y saben cómo me recibió? Devolviéndome un regalo que le hice. Me dijo que no quería nada mío. Esto se acabó. ¿Entonces no hay para atrás o qué? Es que también tú, Rodrigo, te acabas de divorciar y ya quieres que Luciana te trate como su mejor amigo. No, no quiero que me trate como un amigo. No fui a eso. Fui a tratar de solucionar nuestros problemas, pero se negó. Y seguro es por el estúpido de Claudio Linares. Claudio Linares. ¿Qué tiene que ver él en tu relación con Luciana? ¿Cómo que qué? Nada más que Luciana anda con Linares. A ver, a ver, a ver. Por favor, Rodrigo, no digas tonterías. No, no es ninguna tontería. Yo los vi juntos, los vi abrazados. Eso nadie, nadie me lo va a quitar de la cabeza. ¡Yo los vi! Voy a olvidar a Luciana. Acomodé el lugar. Eso va a estar difícil, Rodrigo. Luciana es la mujer que más has amado en toda tu vida. Estoy totalmente de acuerdo. Fue la mujer que más amé. A partir de hoy voy a comenzar a olvidarla. Ustedes deciden a qué antro nos vamos. Hoy voy a vivir mi vida de antes. Luciana Jacinto se acabó para siempre. Pues no se diga más. Ok. ¿A dónde quieres ir? Me preocupa que cada vez que sentimos que las cosas están a nuestro favor otra vez, algo pasa y todo se vuelve a poner de cabeza. No cabe duda que estas son iguales a todas las criadas. Unas verdaderas ladinas. Pues yo, francamente, ya estoy fastidiada con todo esto. Pues saca fuerzas de donde sea necesario, Gala. Porque tú te tienes que casar cuanto antes con Rodrigo. Bueno, Rosa Elena tiene razón, mi amor. Rodrigo ya está divorciado de esa trepadora, así que es más fácil ahora. Piensen en un plan para acelerar las cosas. Como siempre, ya saben que cuentan conmigo. Gala, quiero que tú seas la esposa de Rodrigo. Solo tú. Pero si no me ayudas, yo no puedo sola. Rodrigo es tuyo. No se te olvide, Gala. Sí, Rosalena. Rodrigo es mío. Solo mío. Espero que Luciana no se olvide de mí ahora que se regresa a su pueblo. ¿Cómo? ¿Luciana se va a su pueblo? ¿Ella te lo dijo, Pato? No. Pero tampoco es necesario que me lo dijera. Bueno, ¿y entonces por qué crees que se va a ir? Porque Luciana ya no tiene nada que hacer aquí. Le ha ido muy mal desde que llegó a la ciudad. Lo del antro. El maltrato que siempre recibió en esta casa. Lo de su hermano que fue a dar a la cárcel para rematar su divorcio. Sí. Le ha ido súper mal, la verdad. En lugar de Luciana también me hubiera ido. ¿Y tú a dónde te hubieras ido, mi amor? Buenas noches, señora. Hola, mamá. Bueno, ¿qué te parece si mientras te vas, bajamos a cenar? Mati tiene todo dispuesto. ¿Cenas con nosotros, Boris? Bueno, sí. Perfecto. Muy bien. Llama a tu papá, por favor. Dile que lo estamos esperando para cenar todos juntos en familia. Todos no, mamá. Rodrigo no quiere volver a esta casa. Ya lo hará, mi amor. En cuanto él me necesite, va a volver. Mira, las aventuras van y vienen, Patricio. Pero el amor de una madre, en cambio, ese siempre permanece hasta la muerte. Papi. Oye, es que te estamos esperando para la cena. No, Hanna. No llego tarde. No me esperen a cenar. Te acuestas temprano, ¿entendido? Aquí déjame. ¿Me esperas? Sí, tío. No. ¡No manches! ¡No manches! A partir de esta noche quiero que volvamos a cenar todos juntos, Matilde. Sí, niña. Desde mañana queda prohibido consentir a mis hijos y ya no les vas a subir la comida a sus habitaciones. Vamos a desayunar, comer y cenar todos juntos en el comedor. Vuelve la disciplina familiar y yo espero que ustedes se comporten bien. La felicito, señora Roselena. Así debe ser siempre. Mira, qué bonito se ven todos como familia. Si trajera mi cámara, hasta una foto les tomaba. Pues qué lástima que no traes una. Pues sí, es una lástima, joven. Porque por lo menos hoy todo el mundo está sentado en su lugar en la mesa. No que el otro día. ¿El otro día qué, Brigida? Pues que el día de la comida esa, el día que usted se puso malita porque vino Luciana, esa muchacha ocupó su lugar en la mesa, señora. ¿Qué estás diciendo? Pues lo que estoy diciendo, señora. Luciana ocupó su lugar en la mesa. ¿Y ustedes por qué permitieron semejante cosa? Luciana no tenía la menor intención de sentarse en tu lugar, mamá. Si le vas a contar las cosas, cuéntale cómo pasaron. Sí, mamá. Además, fue mi papá quien le asignó tu lugar en la mesa a Luciana. Ella no quería, pero mi papá insistió. ¿Pero cómo se atrevió tu papá? Mamá, de todas maneras, en ese tiempo Luciana era la señora Torreslanda. Ah, que mi comadre está, pero bien dormida. Buenas noches. Buenas noches. Quiero hablar con Violeta. Mi hija no está. Acaba de salir para su trabajo, pero ¿quién es usted? Soy Flor, la esposa de Marcial. ¡Flor! La esposa del hombre que está enamorando a su hija Violeta. ¿Qué? Bueno, señora. Creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar. Pues no, yo creo que no. Si busca a mi Violeta, pues regrese mañana porque ella ya se fue a su chamba. Ya ve que ella trabaja de enfermera por la noche y pues no está. ¿De qué? ¿De qué? ¿De enfermera? No, ¿de qué me está hablando, señora? Violeta no es ninguna enfermera. Violeta es una cabaretera de quinta. Le voy a pedir al licenciado Linares que ahora que esté en el pueblo, me mande los resultados de mi examen por mail. Nos vas a pasar, ya lo verás. Ay, espero, Estelita, porque estudié mucho. Ojalá y sí. ¿Sí, bueno? ¿Con quién quiere hablar? Ah, un momentito. Es para ti, Luciana. Se me hace que es el licenciado Linares. Ay, qué bueno. ¿Licenciado Linares? No, no soy Linares. Habla Rodrigo.